...que acaba de renovar por dos años, asistencia Arlaucas, que se quedó corto en el primero. Ahí está sus 20 puntos de promedio por partido y casi 10 rebotes, falló con el segundo. Solo destaca Ricky Brown, que es el que ha anotado todos los puntos. Ahora Blanco no consigue la canasta, el balón es para Sabonis, nueva acción de contraataque. Vamos a ver, culmina cortando por la zona y machacando. ...todo un recital, el fórum de salida en este encuentro. Puntos arriba para Lourdes Valladolid. Viciado de esa posición de balón para el caja de ronda. Balón para Arlaucas, ahora puede ser cuando se estrene, no, tampoco el tapón. Sobre quien no se puede decir que esté haciendo una gran defensa Sabonis. Vecina, quebró a Bustos, pero el balón no... Y ha conseguido la segunda falta personal de Sabonis, el adicional no entró. De la primera parte juega Omicius, atrás para Juane. En la línea de 6.25 el balón llega a Sabonis. Hace un rectificado a una mano. ...con Rafa Vecina. Quebró Rafa Vecina a su defensor, pero ahí ya se encontró con la Mora. Se está acabando la posesión, hay que tirarse la juega. Ahora no le quedaba más remedio a Omicius, pero vean. Vean lo que acaba... Metiendo para Juane. Sabonis corta por la zona, lanza un gancho. Sabonis en cancha. Y cuando recibe Sabonis dentro de la zona... ...obuestador del campeonato, que hoy no va a pasar al quinto, que es Arlaucas. Porque Arlaucas lleva 15 puntos, Sabonis con él, el caja de ronda. Se ha dado la salida para la carrera. Falla el lanzamiento, Ramiro rebote para Sabonis. ...que está muy igualado. Y que ahora, en estos minutos, es cuando se está resolviendo. Falló el triple, Ramiro el balón a las... ...que tengas ganada la posición. Juane asiste a Sabonis. Pasos, no, falta personal de Bracado, la canasta, a lo pasado, lo va a reencararlo. Y eso incluso ha dado la sensación de haber hecho un movimiento. Anotó un punto Sabonis, que hoy está en nueve. Y ahora ya en diez. Con lo que tiene partidos, está en poder del equipo del Coro, un Omicius que está imparable. Ahora se queda corto, pero para eso está el otro lituano. Para las sesiones del balón diferentes, con muchas que hayan perdido, pues son prácticamente 24 puntos si se efectúan, si las aprovechan todas. Sabonis, con potencia en el rebote. 25, Alonso, que control de balón. Bustos. Sabonis. Que no está para darle a nadie la bola. Él está por meterla en sol y tiempo extra del partido. El partido se sentenció cuando a falta de dos minutos. La reacción del Caja de Ronda llegó al límite. Y primera derrota que le llega precisamente en casa, el Caja de Ronda, de manos de... La reacción del Caja de Ronda, de manos de la 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 Ronda. La reacción del Caja de Ronda, de manos de la 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 Ronda. La reacción del Caja de Ronda, de manos de la Ronda, de manos de la Ronda.